La democracia del derroche, por Juan Camilo Restreth. El gobierno está organizando una asamblea cafetera para el 4 y 5 de abril en Bogotá. Su objetivo es montar un evento paralelo de bases cafeteras para tratar de restarle legitimidad y representatividad gremial a la Federación . Curioso objetivo cuando por ley y reglamento la política cafetera debe manejarse concertadamente entre la Federación de Cafeteros, que representa 550.000 familias cultivadoras y el gobierno, y cuando éste dispone de mayoría en el Comité Nacional, que es la instancia donde se traza la política cafetera, para la cual no necesitaría de asambleas paralelas, como ésta si quiere introducir cambios en la agenda cafetera del país. Los recursos de la parafiscalidad cafetera que se manejan a través del Fondo Nacional del Café son recursos públicos, pero no son fondos oficiales. La parafiscalidad se nutre de la contribución obligatoria que deben pagar los cafeteros por cada carga de café exportado. El gobierno Petro busca con esta asamblea de legitimar a la Federación, convocando afanosamente otras supuestas bases cafeteras a la asamblea prevista para el 4 y 5 de abril. Hace parte de toda una estrategia gubernamental en marcha orientada a debilitar las actividades gremiales de carácter privado. Pero estas bases cafeteras con las que el gobierno busca hacerle contrapunto a la Federación parece que están escasas, pues se está teniendo que ofrecer 400 mil a cada uno de quienes asistan a la asamblea del abril 4 y 5. Un verdadero derroche. El Ministerio de Agricultura recibió un presupuesto holgado este año para apoyar la agricultura, no para financiar actividades políticas con claras finalidades antigremiales. Si el gobierno le está pidiendo a la Federación de Cafeteros austeridad, estos viáticos a los que asistan a la asamblea paralela lo dejan sin ninguna autoridad para reclamarle que se apriete el cinturón. Y claro, además de costosa, le va a quedar difícil al gobierno lograr aglutinar nuevas bases cafeteras que opaquen a las 550 mil familias cafeteras que están representadas en la Federación. Cabe dejar por último una voz de advertencia. Si este va a ser el costo en que se incurrirá convocando múltiples reuniones populares que se preparan para aclimatar la propuesta constituyente del presidente Petro, no habrá presupuesto que lo resista ni pueblo espontáneo que llene las plazas. A razón de 400 mil por asistente a cada manifestación, lo único que habrá será la democracia del derecho.